Hola, soy Guillermo Torres. Comenzaré por invitarte a que comentes, le des like y te suscribas a mi canal. Te recomiendo actives la campanita para enterarte de cuando subo nuevo contenido. Con esto dicho, comencemos. Estas son las preguntas que estaré contestando en orden sobre el programa de protección de pago de cheques para pequeñas empresas, que de ahora en adelante las llamaré por sus siglas PPP. ¿Dónde puedo aplicar para el programa de protección de pago de cheques para pequeñas empresas? Usted puede aplicar para el PPP en cualquier institución financiera que esté aprobada para participar en el programa de préstamos de la Administración de Pequeños Negocios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Este podría ser su banco o un banco cerca de usted. Hay miles de instituciones financieras que ya participan en el PPP, incluyendo varios bancos comunitarios. No tiene que visitar ninguna institución gubernamental para aplicar a este programa. Puede llamar directamente a su banco o encontrar prestamistas aprobados por la Administración de Pequeños Negocios en su área a través del sitio web de la SBA. También puede llamar a un centro de desarrollo de pequeñas empresas y estos le brindarán asistencia gratuita y lo guiarán a los prestamistas en su área. ¿Quién es elegible para el préstamo? Usted es elegible para el préstamo si tiene una pequeña empresa que emplea 500 empleados o menos. Ojo, tiene que cumplir con los estándares de la Administración de Pequeños Negocios. Si usted tiene un restaurante, hotel o empresa que se encuentra dentro del Código 72. Si usted ofrece servicios de alojamiento y alimentación y tiene múltiples ubicaciones con 500 empleados o menos, usted es elegible. Organizaciones de veteranos o sin fines de lucro 501-C19 o 501-C3 son elegibles. Las organizaciones religiosas también son elegibles. Debo decir que las organizaciones sin fines de lucro están sujetas a los estándares de afiliación de la Administración de Pequeños Negocios. Las franquicias de propiedad independiente con menos de 500 empleados aprobadas por el SBA también son elegibles. Usted las puede encontrar a través del directorio de franquicias de la Administración de Pequeños Negocios. ¿Soy un contratista independiente o un trabajador irregular como un estilista, chofer de Uber o carpintero? ¿Soy elegible? Sí. Un propietario único, un contratista independiente, un trabajador irregular o un trabajador independiente es elegible para el préstamo de protección de pago de cheques. ¿Cuál es el monto máximo que puedo pedir prestado? Ok, esto es importante. El monto que se puede pedir es el 250% de sus gastos promedios de nómina mensuales, hasta un total de 10 millones de dólares. Este monto está destinado para cubrir ocho semanas de gastos de nómina y cualquier monto adicional para realizar pagos de obligaciones de deuda como renta, alquiler, utilidades o gastos misceláneos. Este periodo de ocho semanas se puede aplicar a cualquier tiempo entre el 15 de febrero del 2020 y el 30 de junio del 2020. Los gastos del negocio se medirán utilizando un periodo de 12 semanas que comienza desde el primero de marzo del 2019 hasta el presente. ¿Cómo puedo usar el dinero para que el préstamo sea perdonado? La cantidad de capital que puede ser perdonada es igual a la suma de los gastos de nómina y los gastos de hipotecas, pagos de alquiler, arrendamiento o servicios públicos. Los costos de la nómina incluyen los salarios de los empleados por hora, licencia médica o primas de seguro grupal. Si usted desea utilizar el PPP para otros gastos relacionados con el negocio, como por ejemplo inventario, puede hacerlo, pero esa porción del préstamo no será perdonada. En resumida, la parte del préstamo que será perdonada básicamente es el pago de empleados y cualquier gasto que mantenga su negocio. ¿Cuándo se perdona el préstamo? El préstamo se perdona al final del periodo de ocho semanas después que usted solicite este préstamo. Los prestatarios o el banco trabajarán con usted para verificar los gastos cubiertos y la cantidad adecuada del perdón. Esto también es importante. Usted debe tener toda la documentación de pagos, recibo u otro documento que pruebe que usted utilizó el dinero como se dispuso para ser perdonado. ¿Cuál es el periodo de perdón del préstamo? El periodo de perdón cubierto será aplicable desde el 15 de febrero del 2020 hasta el 30 de junio del 2020. El banco puede seleccionar cuáles ocho semanas desean contar para el periodo de cobertura. O sea, lo van a auditar. Tome nota, lo van a auditar. ¿Cuánto de mi préstamo será perdonado? Mire, el propósito del PPP es ayudarlo a retener sus empleados con su salario actual. Si retiene a todos sus empleados, la totalidad del préstamo será perdonado. Si usted despide a sus empleados, el perdón se reducirá porcentualmente, dependiendo del número de empleados que usted despida. Si usted despide el 25% de sus empleados, el perdón del préstamo se reducirá a esa misma cantidad. Por otro lado, si ya ha despedido a algunos empleados, aún puede ser perdonado por el monto total de nómina si los vuelve a contratar. ¿Soy responsable de los intereses de la parte del préstamo perdonado? No. Si se perdona el préstamo PPP, usted no será responsable de los intereses acumulados en el periodo cubierto durante las ocho semanas. El resto del préstamo que no está perdonado operará de acuerdo con los términos del préstamo acordados por el banco y usted, como cualquier otro préstamo. ¿Cuáles son las tasas de interés y los términos de la cantidad del préstamo que no se perdonan? Los términos del préstamo varían de caso en caso. Sin embargo, los términos máximos de cualquiera de estos préstamos incluyen plazos de 10 años con intereses limitados al 4% y una garantía de préstamo del 100% por parte de la SBA. Por eso los bancos los están facilitando, porque están garantizados por el gobierno. También muy importante, usted no tendrá que pagar ninguna tarifa por el préstamo y se exoneran todos los requisitos de garantía y las garantías personales. Además, usted no tendrá que pagar el préstamo por al menos seis meses y hasta un año a partir de la fecha de inicio del préstamo. ¿Cuándo es la fecha límite de solicitud del Programa de Protección de Pago de Cheque? Los solicitantes pueden solicitar el préstamo PPP hasta el 30 de junio del 2020. Solicité un Bridge Loan, mejor conocido como un préstamo a corto plazo a través de la Administración de Pequeños Negocios. ¿Soy elegible para participar en el Programa de Protección de Pago de Cheques? Sí. Usted puede solicitar un préstamo de corto plazo y también puede ser elegible para el préstamo PPP. Si solicité o recibí un préstamo de desastre, EIDL, por sus siglas en inglés, relacionados con el COVID-19, antes que el préstamo PPP estuviera disponible. ¿Puedo refinanciar el EIDL con un préstamo PPP? Sí. Si usted recibió un préstamo EIDL relacionado al COVID-19 entre el 31 de enero y la fecha en que el PPP esté disponible, sí podrá refinanciar el EIDL en el PPP para fines del perdón del préstamo. Suena confuso, pero entiéndalo, sí lo puede hacer. Sin embargo, no puede sacar un EIDL y un PPP para los mismos fines. O sea, no puede tener ambos préstamos a la vez. En resumidas, el PPP es una herramienta que está disponible en cualquier banco y termina siendo un préstamo de bajo interés y del cual usted podría ser perdonado si lo utiliza correctamente. Vaya a su banco más cercano y solicítelo. Como siempre, les pido que si este video les ayudó, le den like, comenten y compartan este video para el bien de todos. Gracias.